La noche vieja es mía. La noche vieja es mía. La fiesta de más éxito del momento. La noche del 31. Y Bacanali. Te ofrecerán la mejor fiesta de fin de año que se puede vivir en Valencia. Con los Bacanali DJs. Víctor Pérez y Vicente Ferrer. Los residentes mías. Sánchez Trillo. Y Felipe Querol. Y la Bacanali Special New Year Performance. Noche de fin de año en Mía. El Club del Umbracle. Con Bacanali. Entradas anticipadas ya a la venta en umbracletterraza.com y calle Asturias 13. Advanced tickets now on sale at umbracletterraza.com. La noche vieja es mía. Bacanali. Bacanali. El recopilatorio con todos los temas de nuestras fiestas ya disponible en Triple CD y iTunes. Bacanali.